Hola bienvenidos, yo soy H la Cosedora y para hoy es el primer video que tendremos en este año de cuidado de uñas o nail care así que ustedes y yo vamos al taller Si eres nuevo por acá recuerda suscribirte o seguir mi fanpage y también activar las notificaciones para que seas la primera en enterarte de toda esta información Para el tema de hoy escogí como limar nuestras uñas y en esta forma cuadrada porque es como la más fácil de explicarles pero para todas las formas de las uñas vamos a tener la misma ciencia Les voy a mostrar las diferentes formas de limas y encontramos esta que es la más popular que es gris y azul o generalmente tiene como gris y otro color, el gris es mucho más rugoso y el azul más suavecito Tenemos esta otra que es la misma forma, es un gramaje 100 y esta es mi favorita, es la de vidrio Es una lima de cristal, realmente dura muchísimo, las encuentran en diferentes marcas pero bueno, esta la conseguí en Nates Station Call así que bueno, si están interesadas pueden conseguirlo allí Esta es la manera incorrecta de hacerlo y esto no lo deben hacer, no, no y no ¿Por qué no debemos hacer esto? Resulta que nuestras uñas están compuestas por muchas capitas de queratina y obviamente es piel muerta y lo que pasa es que estas capas al ir y volver con la lima la fuerza y bueno, todo este ejercicio que hacemos al limar es posible que aparezcan grietas o como que separen estas capitas y por eso muy posiblemente a muchos de ustedes se les quiebran las uñas o me dicen como, oye no me duran nada las uñas, el esmalte perdón porque se separa y es posible que sea por el proceso de limado, así que con mucho cuidado vamos a ver cómo es que lo podemos limar correctamente Esta es la manera correcta, vamos a hacer la forma de limada en un solo sentido si escogimos de izquierda a derecha lo vamos a hacer siempre en ese sentido Aquí lo están viendo, que lo estoy haciendo muy despacio como ven yo separo la lima y vuelvo y limo, la separo y vuelvo y limo no me devuelvo sobre la uña para hacer este procedimiento Bien, lo mismo hago sobre los bordes para no dejar esas puntas tan exageradas porque esto también hace que nuestras uñas se vuelvan un poco más quebradizas Ahora lo estoy haciendo un poco más rápido para que vean el proceso Obviamente esto se logra con la práctica, vamos a retirar todo el exceso y simplemente lo limpiamos hacia abajo o así en este sentido pero no lo vamos a recortar o como cortar con el cortacutícula tengan mucho cuidado con eso, vuelvo y les muestro muy despacio ir y volver, pero no sobre la uña, muy importante es Espero les haya gustado este tip de cómo limar perfectamente nuestras uñas Déjenme en los comentarios si ustedes tienen otras recomendaciones importantes en el momento de limar Así que les mando besos y abrazos al promayor y déjenme en los comentarios qué otro video de cuidado les gustaría ver ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!